Miren qué país le estábamos dejando a nuestros hijos que eran nuestras mujeres y perdónenme el feminismo, pero cuando las papas queman siempre son las que estamos al frente. En la dictadura con las madres y las abuelas y el caso de Lucy y otras tantísimas mujeres que en las tranqueras y con la bandera argentina y cantando el himno nacional impedían el remate de los campos.